Hola youtuberos, fangameros y fans de Five Nights at Freddy's Pizza, juas juas juas. Ya quería hacer esta presentación. Bueno, el día de hoy traigo las curiosidades, de uno de los fangames de la vieja escuela, así es hablo de, Five Nights at Ronald's, sin más relleno exquisito, que comience. 1. La animatrónica Birdie. Tiene la misma jugabilidad que Foxy de FNAF 1, solo que cuando entra a tu oficina esta empezara a volar y te matara. 2. En todas las noches si vamos a la cámara de la cocina. Vemos que todavía hay trozos de carne de hamburguesa, pues bueno, en la vida real hay un mito de McDonald's, en cual si dejas tu hamburguesa por varios días, esta nunca se pudrirá y creo que han metido este mito en el juego. 3. En este juego, hacen referencia a la masacre del McDonald's, en el estado de San Isidro, Estados Unidos. 4. Cuando pasamos la quinta noche, y nos dan nuestro cheque, se puede ver un dibujo en cual dice, papá. Esto podría decir que el guardia protagonista tenía un hijo, y murió en la masacre del McDonald's. ¿Curioso no lo creen? 5. La secuela no canónica de este fangame sería, Five Nights with McTonit. 6. Al principio este fangame, no iba a hacer en 3D. Si no iba a hacer como dibujos hechos en Paint, pero fue descartado, al final pusieron esta idea, en los retos del juego. 7. En el juego, hay versiones Nigmare de los personajes de McDonald's, en la Custom Night. En raras ocasiones estas versiones podrían aparecer en la noche 2. Espero que les haya gustado las curiosidades. Ahora mandaré los saludos. Y esos fueron los saludos, nos veremos después. ¡Suscríbete al canal!